Con una inversión de 50 millones de colones por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, se rehabilitó y se dio mantenimiento de la estructura del Puente Bailey sobre el río General, que comunica el Distrito de Daniel Flores con el Distrito de General. Las labores consistieron en el retiro y sustitución total del piso, ajuste y reposición de dispositivos estructurales, lavado, pintura y colocación de dispositivos de seguridad vial. A esa estructura se le dio un cambio en el piso, una mejora que va a beneficiar de gran forma a todos los que tienen que circular por ese sector. El cambio al piso fue total, ya que era una estructura que estaba en malas condiciones, que por años soportó varios fenómenos naturales.